Pues hola que tal amigos, estas en yo soy Serendita y fíjate que estamos a 310 kilómetros de Coaxacualcos Aprovechamos este viajecito, este viaje con amigos para estar con nuestro amigo Juan Alemán Y platicarles que bueno, primero que estamos desde Palenque, Chiapas y vamos a hablar de una canción Me insistió mucho en que hiciéramos esta sección donde vamos a criticar y platicar y decir de que se tratan las canciones Claro, más que criticar sería como platicar lo que muchas veces las personas aunque escuchan la canción No saben prácticamente el trasfondo o lo que la canción quiere decir Habrá algunas que sí, pues sabemos que si habla de amor es para la amada y son tan obvias y tan predecible las letras de las canciones Que bueno, pues definitivamente sabemos de qué se trata la canción Sin embargo en esta ocasión queremos analizar desde un punto particular de vista una canción ¿Cuál es la canción compañero? Siempre es de noche Siempre es de noche De Alejandro Sanz De Alejandro Sanz efectivamente, aquí un seguidor, un fan de Alejandro Sanz Yo sé que eres fan de Alejandro Sanz Siempre lo has conseguido, has escuchado sus canciones, las analizas incluso Y esto es lo importante, analizar una canción y saber de qué se está hablando Sí, 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 y cómo vas a lograr esto, cómo vas a analizar una canción Escuchándola una y otra vez, una y otra vez hasta que te llegue al alma Hasta que te llegue a lo más profundo de tu ser Y entonces es a partir de ahí donde viene el significado Donde le hallas el sentido del compositor, de lo que quiso expresar el compositor Nos ibas a decir con todo el sentimiento Esta canción que la tenemos de fondo, por cierto Siempre es de noche De Alejandro Sanz ¿Qué es lo que deja esta canción? Figúrate que el compositor es Alejandro Sanz Precisamente es una canción que se lanza en 1997 Si, este, en el álbum de más Y pues, vaya, es una canción que como les veníamos comentando desde el principio ¿Qué pasa cuando escuchas esta canción? Si la escuchas en forma plana, dices, bueno, siempre es de noche Ajá, bueno, pues te imaginas que siempre es de noche No, la historia cuenta de un hombre que es invidente Que no puede ver, ¿sí? Y que se enamora de una chica O que tiene al lado a una chica Que la toma como algo excepcional La idealiza Y él piensa que a su lado, este, se olvida Al lado de ella se olvida Que siempre es de noche para él Entonces, esa es la reflexión que nos dice Siempre es de noche Pues básicamente es porque él no puede ver ¿Sí? Es una historia de amor, entonces Es una historia de amor Donde ella, él ve a través de los ojos de ella De los ojos de ella Y aparte de eso, se enamora Se enamora de ella por todo lo que le habla Y por todo lo que le dice Y pues le pide que no lo deje solo, ¿no? A final de cuentas, ella, este, siempre va a estar a su lado Y otra de las partes importantes es cuando él dice Que, ¿qué no daría por contemplarla? Porque se la imagina una mujer muy bella Se la imagina una mujer muy talentosa Una mujer divina ¿Y qué es lo que no daría? ¿Qué no darían ustedes por contemplar lo que más aman? Por contemplar lo que más quieren Si es que ya no está a su lado también Entonces, es momento de reflexión Es momento de que en la actualidad Con esta pandemia, lo que nos dejó muchos aprendizajes y todo Pues valorar, valorar las cosas que tenemos a nuestro alrededor Y sobre todo las personas que nos aman y nos quieren y viceversa Valorar y valorar también que estamos vivos Que tenemos todos nuestros sentidos Porque esta canción habla de eso De una persona que es invidente Que no tiene sus cinco sentidos Pero a través de su alma, de su corazón Me está viendo Y de la compañía de esta chica Pues los dejamos Esto fue siempre es de noche Siempre es de noche Nosotros seguiremos disfrutando de este bello lugar Con una temperatura a casi 10 de la mañana De 40 grados Estamos felices de poder estar en un lugar Donde la verdad no se van a arrepentir De visitarlo algún día Si es que ustedes gustan venir A la ciudad de Palenque Es un pueblo mágico Desde una de las cabañas Ahí después les vamos a decir Si nos patrocinan Les vamos a decir desde donde estamos Es un lugar hermoso Es un lugar hermoso Sobre todo en las noches Y al amanecer El ruido Vaya No hay ruido de ciudad Hay ruido De los pájaros De toda la naturaleza De nuestro alrededor De los ríos que corren A los lados Y esa paz que te da El estar en un lugar así Pues nos despedimos Soy Serendieta Y somos Tendencia Y Juan Alemán Juan Alemán Soy Serendieta Yo soy Serendieta Soy Serendieta Soy Serendieta Espantle Gracias por ver el video.